Un poquito más, juntos. Hola, Chico. Hola, Buque de Papel se encuentra con Chico Trujillo. ¿Cómo les fue en el escenario? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron al público? Me sentimos excelente. El escenario está muy bueno. Muy buena disposición de la gente, de los técnicos. También hay que agradecerlo porque la perspectiva es siempre... Sí, escenario muy grande, sí. Una banda en la bola y muy buena disposición de los técnicos. El público está, la raja, muy buena onda. Creo que dos bandas anteriores eran como de rock, así, bien pesado, ¿eh? Y la raja de venir, tocar cumbia y que la gente se sienta también identificado. O sea, cada uno de los mexicaneros, rockeros, que se sientan identificados con eso. En el fondo, creo que todos los andes nos sentimos identificados con la cumbia. Para nosotros también es bastante, que tiene un significado especial también, es que nosotros tocamos cumbia que viene de Colombia. Y se viene a Colombia a tocar la cumbia como la tocamos nosotros y que la gente ya tenga el respeto de escucharnos, para nosotros ya tener la paciencia de escucharnos. De lo poco... Y hay que decir que también se armaron mucho... ¿Mucho fogo? Sí, mucho fogo también, tocando ahí. Licuadoras. Sí, son ricos, sí, sí. Buena onda. Ya habían venido a Colombia, la primera vez que vienen a Colombia. Habíamos estado hace cuatro o cinco años, no sé, sí. Vimos a otro festival, que no me recuerdo el nombre, sí. Tocamos también en un club ahí, habíamos estado una vez. No tuvimos días, pero tuvimos dos días. Ya van a quedar más días, van a seguir conociendo Bogotá. Sí, van a seguir conociendo Bogotá, vamos a juntarnos con alguna gente que conocemos acá, vamos a tratar de grabar algunas cosas ahí. ¿Qué viene para chicos? ¿De qué en adelante? Sí, llegamos a septiembre, a Chile, a las fiestas nacionales. Nos dicen allá, tenemos harto trabajo allá en septiembre, con las primeras dos semanas, pero luego ya nos vamos a Argentina y luego a México, así que nos viajamos. No paramos. No paran, todo el año viajando. Bueno, hay que dejar una pequeña ventana ahí para bañarse, pero el resto es... Chicos, a las nuevas generaciones, ¿qué les dicen? Que les pasen bien, que vacilen, que tengan respeto por los demás. Que se eduquen, eso es lo importante. Es lo importante, educarse, educación, aprender, entender, entender que no están haciendo mierda. Sí, es importante eso. Hay que pasarlo bien, hay que compartir, no solamente ir metido en el teléfono, hay que compartir y conocerse con los demás y aprender y disfrutar y pasarlo bien. La vida es una, así que... Y un mensaje para los lectores del buque de papel. Un mensaje para los lectores del buque de papel. El buque de papel. El buque de papel. Que sigan la literatura, que lean a los escritores latinoamericanos, hay mucho que entregar. Y que tengan mucha alegría. Chicos, muchas gracias.